El Palacio de Buckingham ha anunciado que el príncipe Harry asistirá a la coronación del rey Carlos el 6 de mayo. El príncipe Harry se perderá el cuarto cumpleaños de su hijo para asistir a la coronación del rey Carlos. Harry estará allí para ver a Charles y su madrastra, Camilla, la reina consorte, coronados en la abadía de Westminster el 6 de mayo, que es la misma fecha del cumpleaños del príncipe Archie Harrison. Meghan no viajará al Reino Unido y, en cambio, se quedará en los Estados Unidos con Archie y la princesa Lilibet Diana. El Palacio dijo en un breve comunicado el miércoles. El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el duque de Sussex asistirá al servicio de coronación en la abadía de Westminster el 6 de mayo. La duquesa de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet. La noticia pone fin a meses de especulaciones sobre si la pareja se presentaría al gran día del rey, pero sin duda verá a Meghan acusada de desairar al monarca y a la familia real. La noticia de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet. La noticia de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet. La noticia de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet. La noticia de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Gracias por ver el video.